¡Suscríbete al canal! ¿No estará contento con su color moreno de fuego de piel? ¿Qué pasa ahí, Alan? ¿Tú qué crees? Yo digo que él debe estar encantado de que estemos hablando de él, porque desde que ya no está jugando, a él le encanta hacer noticia, estar en el jet set, estar en la farándula, en todo tipo de eventos, como si fuera un artista, porque así es, un artista, yo lo vi hasta en los Latin Grammys, ahí en primera fila, al lado de su esposa. ¿Y por qué tiene que estar en primera fila esa misosa? A ver, ¿por qué tendría que estar? Era lo que yo iba a preguntar precisamente, ¿cuál era el mérito de él de estar ahí? Si él no es artista o algún famoso, como invitado, ¿de qué tipo estaba ahí en primera fila? Y siempre las cámaras enfocándole, ¿será que porque invita a todas las personalidades de los medios de comunicación a sus grandes fiestas que hace allá en República Dominicana o aquí en la ciudad de Miami? ¿Y por eso tienen el compromiso de invitarlo? Yo no lo sé, pero lo que sí se está poniendo en duda muchísimo ahora y hacen la comparación hasta cierto punto es de que si tiene la misma enfermedad de Michael Jackson es por la blancura de su piel. Yo no creo que sea precisamente por esta enfermedad del vitíligo que te da en la piel y que sea porque el vitíligo tiene una forma muy específica de aparecer en la piel y no aparece de una manera total, sino es poco a poco y puede llevar años hasta que se te nota de una manera. Ahí estamos viendo el antes y después. Es asombroso realmente el cambio, pero no es, digo, no soy médico, pero por lo que conozco, yo conozco gente que tiene y padece esta enfermedad y realmente no se manifiesta de esta forma. Y no hay forma tampoco de que tú puedas desmanchar totalmente la piel. Esto es a través de los años. Pero ¿cuál es desmanchar? Si no es desmanchar, si es su color de piel. No, 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 escucha lo que estoy diciendo. O sea, aquí sí, pero yo me refiero a la enfermedad del vitíligo. No hay posibilidad alguna de inmediatamente ponerlo todo blanco o de un solo color porque la pigmentación te va cambiando poco a poco y conforme pasan los años es como se nota muchísimo más. Yo creo que Sammy Sosa tiene y padece ahora lo que le sucede a las grandes estrellas, a la gente, a las personales muy importantes que cuando ya no tienen los reflectores ahora quieren llamar la atención y aparecer y se quedan en esos años dorados que tuvieron. Y es lo que le está pasando a Sammy Sosa porque efectivamente no puedo entender ahora toda esa fastuosidad que organiza sus fiestas. Ah, no, pero eso siempre lo he hecho. Siempre, pero por eso, pero vuelvo a lo mismo. Yo creo que todo es para llamar la atención. Bueno, claro, pero una cosa en lo que estaba, René. Estábamos apreciando las fotografías acá, el antes y el después. A raíz, por ejemplo, esta foto donde se ve mucho más blanco, el colmo del colmo fue en los 15 años de su hija, que estaba mucho más maquillado que su misma esposa. Y que cualquiera ahí. Dicen las malas lenguas. Dicen unos, por un lado, los que los están defendiendo dicen que él se está sometiendo a un tratamiento de blanqueamiento. No entiendo, ¿no? Porque si él es totalmente moreno, ¿cómo se quiere poner blanco? Como una pasta dental blanca, ¿no? Porque a veces que hay muchos colores, pero una blanca en este caso. Y otras personas están diciendo que le pide al maquillista que le ponga una base muchísimo más clara, que obviamente no corresponde a la tez de su piel. O sea, si él es moreno, ¿cómo le van a poner una base mucho más clara? Te ves mal, te ve ridículo. Que sea blanco, pues imagínate, ponme eso. Obviamente se nota, pero las fotos, o sea, luce espantoso, horrible. Y esas fotos le dieron la vuelta al mundo, ahora sí, porque salieron en todas las revistas de espectáculos, por lo menos de aquí en Estados Unidos. Y es a raíz de eso que la gente se viene preguntando qué es lo que está pasando con la piel. Yo me atrevo a decir que es maquillaje. Yo para allá, Eva, yo difiero de lo que comentas. Yo no creo que sea maquillaje. No, no creo que sea maquillaje. Yo creo que sí es un proceso de esos de blanqueamiento. Pues peor para él, entonces, porque imagínate, es como si tuviera una máscara. Que pilen, sí, se ve, bueno, sea cuestión de costumbre, se ve mal. El peeling, o sea, te va quitando las células muertas, pero no es que te va a hacer un blanqueamiento. No, pero súmale a eso. Hay ya procesos de blanqueamiento para la piel. Hay quien se somete a esas cosas. Pero cuando una persona es morena, si se va a someter a un tratamiento de blanqueamiento, o sea, se tiene que bañar con el proceso ese. Porque todo su cuerpo es moreno. Claro. ¿Cómo va a tener la cara blanca y todo el cuerpo moreno? Bueno, moreno. O sea, es ilógico, ¿no? Es como si tuvieras con una máscara por el mundo. Bueno, a ver, tendrá que de alguna manera salir a los medios y explicar qué es lo que está pasando. Y si vamos más de fondo con eso, le falta autoestima, o sea, porque se tiene que aceptar como es. Además, un dato importante ahora que mencionas eso. Usa pupilentes verdes. Usa pupilentes verdes. ¿Ya sabías eso? No les extrañe la próxima figura de Hollywood, lo que Hollywood estaba esperando. A ver, yo creo que vamos... Y su cosa va a cantar, ¿te acuerdas también? ¿En serio? Todos son del mundo artístico acá. Bueno, vamos ahora con Jennifer López y darle seguimiento a lo que comentábamos desde ayer, esta demanda de 10 millones de dólares contra su ex O'Haninoa y todo por intentar filmar una película sobre la vida de Casado con Jennifer López. Entonces, ya el juez detuvo la divulgación de este video por considerarlo que efectivamente tiene algo, viola el acuerdo confidencial que él había firmado hace algunos años cuando él intentaba también publicar un libro sobre la vida de Jennifer López, es decir, relatando todas las intimidades de la actriz boricua. Pero, ¿ahora qué pasa, Alan Yacot? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Quieres que te diga qué pasa? Exacto. Que O'Haninoa ha sido un dolor de cabeza ahora en la vida de Jennifer López. Imagínate que este matrimonio duró solamente menos de 11 meses. ¿Qué tal si hubiera durado un año, dos años, donde él hubiera tenido más imágenes? Porque la película esta que dice René Solorio, básicamente ya está firmada. Lo que no quiere Jennifer López es que las escenas íntimas que ellos se grabaron en un hotel durante su luna de miel en el año de 1997 no salgan a la luz pública. Es por eso que puso esta demanda por 10 millones de dólares. O sea, O'Haninoa también se está aprovechando aquí feamente, por así decirlo. Primero lo quiso hacer con el libro, ahora con la película. Y pues básicamente como que esta cruz que tuvo Jennifer López como su amor hace algunos años ahora se está convirtiendo en su calvario. Yo te voy a decir, mira, esta película relata cómo fue su vida de casado con Jennifer López. Y mezcla, combina, vamos a decirlo así, algunas escenas reales con videos caseros que se grabaron cuando ellos fueron esposos. Los ocho meses que duraron juntos. Ahora, yo te voy a decir algo, que realmente cualquier persona, tú, yo, quien sea, no tiene el derecho de poder contar tu vida al lado de una persona, sea tu esposo, tu amigo, tu amante, tu compañero. Yo creo que sí hay derecho a contarlo, pero lo que ahora le prohíben a él es el hecho de que mencione a Jennifer López y la exhiba como dicen que se muestra en el video. Pero vamos a seguir de esto, hablando de esto después de la pausa y me das tu opinión, ¿te parece? Por supuesto que es ahí. Volvemos a la música. Pero hay mañas para hacer todo esto.